Estamos que anoche arribó al país el diputado venezolano de la oposición, Leomagno Flores Alvarado. Los objetivos de su visita se los contamos a continuación. Leomagno Flores Alvarado es uno de los 69 diputados de oposición que tiene Venezuela. Este legislador que representa al partido Acción Democrática está en El Salvador con un claro objetivo. Yo creo que lo más importante es que mis palabras durante mi estadía aquí puedan crear conciencia en los demócratas de El Salvador que en Venezuela no hay normalidad, que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional. El legislador venezolano dice estar preocupado por cómo están las cosas en su país y es que según sus palabras el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha ordenado sacar de las comisiones de trabajo, no pagar el sueldo y no dar el uso de la palabra a todos los diputados que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente de dicha nación del Cono Sur. Esto es primitivismo político y nosotros creemos que los parlamentos son la caja de resonancia de los problemas del país y son sobre todo el escenario natural del diálogo. Pero un parlamento mudo no puede ser la tribuna del diálogo. Flores Alvarado lamenta que en la Asamblea Nacional de Venezuela recientemente diputados del oficialismo agredieran físicamente a siete de sus colegas. Es por ello que busca apoyo, según él, de la Alianza de Parlamentarios Democráticos de América Latina. La crisis de democracia venezolana tiene que ser atendida internacionalmente. Esa es la única manera de poder evitar violencia. En Venezuela hay una tensa calma en este momento. El diputado venezolano fue recibido en el aeropuerto internacional por el legislador salvadoreño Roberto Dabuizón, quien señaló que en las próximas horas su colega sostendrá varias reuniones con las máximas autoridades de partidos políticos con representatividad en la Asamblea Legislativa. Ahora lo que se está buscando es que den certidumbre de que se van a escutar todas las actas y todos los votos de forma transparente para poder revelar cuál es la real voluntad de los venezolanos en las elecciones del 14 de abril pasado. Emilio Corea, TCS Noticias.